Música Mi nombre es Adiba Izaguirre, vengo de Bolivia, trabajo en una ONG que se llama SEDEC, Centro de Defensa de la Cultura y nuestra área de trabajo es el Departamento de La Paz, Cochabamba, Oruro. Bueno, llevamos mucho tiempo en el campo, entonces en el trabajo de área rural y más o menos en 1996 en una evaluación de un proyecto pues se nos ocurre preguntarle a un compañero campesino si estaba bien, si se sentía bien de salud y él empieza a decirnos cosas que no entendíamos, ¿no? Mi oveja está bien, ah, la tierra está bien, la producción también, mi familia está bien, entonces sí, estoy bien. Entonces a partir de eso no habíamos entendido muy bien qué es lo que nos estaba diciendo, pero eso nos obligaba a investigar y a darnos cuenta que había una concepción de la salud que era más bien una concepción holística y que estaba muy ligada a su relación con la tierra, con la Pachamama o con la selva en tierras bajas, pues este, el hichi, que regula de alguna manera la extracción de madera o de casa en el monte, si exageras y sacas lo que no usas, te castiga y te lleva y te pierdes en el monte. Y con la Pachamama pues lo mismo, ¿no? Si tú no le das a la Pachamama lo que ella te da, si no hay esta relación de reciprocidad y de relación con la lluvia, el sol y todo, pues también puede ser que tu producción no sea buena. Entonces a partir de eso entendimos que la salud para los pueblos indígenas, originarios y campesinos era más bien una concepción integral que tenía que ver con las determinantes, las condicionantes, que tenía que ver con la buena relación con el medio ambiente y algo que ha sido muy importante en Bolivia es que justo esta concepción de la salud es la que va a ser lo fundamental de la política boliviana, de la salud familiar, comunitaria e intercultural. Sí, en realidad si nosotros hablamos de salud, hablamos de alimentación, de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria y para eso tenemos que hablar de intersectorialidad. Entonces en intersectorialidad, que es uno de los pilares de la SAPSI, está la educación, está la producción y está el saneamiento básico, que son temas que se resuelven en el ámbito comunitario. Está la atención integral, que no me duele solamente una parte del cuerpo, sino es el cuerpo, es el espíritu o lo que llaman aquí biopsicosocial. Allá se traduce en espíritu, en cuerpo, en armonía con el medio ambiente, en armonía interna y con su entorno. Y también está la parte de participación social, que es donde todos reflexionamos y tratamos de ver cómo podemos resolver de mejor manera la situación de la salud. Y más o menos de esta manera, pues la gente va esperando que la atención en el establecimiento sea con estas características, con participación de la gente, con toma de decisiones, con responsabilidades compartidas, con una concepción holística que incorpora todo lo que hace a los modelos incluyentes, que es esta corriente de pensamiento que se está desarrollando en Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!